Hace meses que él viene con este problema, con esta afección, él necesita el trasplante de médula ósea y es urgente, pero el riesgo es que desde la Nación no autorizan dicho trasplante por el costo. Estos días hemos recibido ya las noticias, igual falta un largo trecho porque del 20 de noviembre en adelante recién recibiremos el turno donde él podrá ser atendido, así que bueno, estamos a la espera de lo que se venga. Cuando reciba el llamado tendremos que ir, él volverá a hacer todos sus estudios de nuevo y bueno, de ahí recién se supone que será trasplantado. Al hospital, a Florencio Varela, al hospital El Cruce de la provincia de Buenos Aires. En primer momento iríamos él y yo, yo como soy el acompañante, tendríamos que volver y bueno, y luego iríamos con el donante. O sea, es varios pasos lo que se hace para el trasplante. Lo que estamos haciendo, el bono de contribución es para juntar el dinero precisamente, porque bueno, teniendo dinero uno allá, digamos que uno se daría vuelta, pero eso es lo que estamos necesitando y es lo que estamos juntando. Por eso que estamos haciendo un bono de contribución para no pedir, porque no estoy pidiendo dinero a toda la gente que viene. O sea, por eso estábamos tratando de vender este numerito. Se supone que tendríamos que viajar en un avión sanitario, que podría ser posible a través del organismo, o sea, de la provincia. Desde esta semana ya el trasplante viene con todo lo que sería el traslado y bueno. Pero todavía como es todo muy reciente, la semana que viene recién estaríamos sabiendo bien como qué debemos hacer, tanto de provincia como de nación, porque yo creo que con toda esta difusión que han hecho los medios, la gente que ha publicado y ha difundido, creo que prácticamente por todo el país, ha llegado muy rápido la respuesta. O sea, creo que tardó solamente una semana y ya tuvimos respuestas, así que creo que esto sirve.